Hoy viajaremos por los momentos clave en la historia de Coca-Cola, una secuencia cronológica que nos lleva hasta el día de hoy con una marca única y universal, que brinda a diario miles de millones de momentos refrescantes. 1886. Coca-Cola es creada por John S. Pemberton y un 8 de mayo se sirvió por primera vez en la farmacia Jacobs. Se dice que solo se vendió nueve veces por día durante ese año. El contador de la empresa Frank Robinson llama a la bebida Coca-Cola, pensando que las dos C se verían bien en publicidad y crea el famoso logotipo de escritura spenceriana. 1887. Los cupones se utilizan por primera vez para promover la Coca-Cola. 1888. Emberton fallece y Asa Candler comienza a adquirir control personal de Coca-Cola. 1891. Los calendarios se utilizan por primera vez para publicidad, donde Asa Candler también anuncia Delicita Live, un enjuague bucal. Pero después de 1892, centra sus energías exclusivamente en Coca-Cola. 1892. Frank Robinson, creador del nombre y logotipo, ahora trabaja con Asa Candler y tiene autorizado un presupuesto publicitario de 11 mil dólares. 1893. La marca Coca-Cola es registrada en la oficina de patentes de los Estados Unidos. 1895. Asa Candler declara en el informe anual que se bebe Coca-Cola en todos los estados y territorios de los Estados Unidos. 1896. Después de los calendarios, las urnas y los relojes de las puentes de sodas son lo primero utilizado con fines publicitarios. 1898. Se construye el primer edificio especialmente para la compañía Coca-Cola. 1899. Los derechos para embotellar Coca-Cola en la mayor parte de los Estados Unidos son vendidos por Asa Candler por un dólar. Chattanooga se convierte así en la primer ciudad en embotellar Coca-Cola bajo contrato. 1900. La intérprete del Music Hall, Hilda Clark, se convierte en la primera celebridad en aparecer en múltiples charolas y carteles de Coca-Cola. 1906. Comienzan las operaciones de embotellado en Canadá, Cuba y Panamá, convirtiéndose en los tres primeros países fuera de los Estados Unidos en embotellar Coca-Cola. 1907. La etiqueta de papel con forma de diamante se introduce para las botellas. 1911. El presupuesto anual de publicidad para The Coca-Cola Company supera por primera vez un millón de dólares. 1912. Se inician operaciones de embotellado en Filipinas, el primer país de la compañía en Asia. 1913. A medida que la compañía ha ido creciendo, Coca-Cola se distribuye a través de 2.300 mayoristas por más de 415 mil minoristas. Su gasto publicitario incluye 259 mil dólares en letreros de paredes pintadas, 11 mil dólares en lápices y 5 mil 500 en servilletas. 1914. Aza Candler dona un millón de dólares a la Universidad Emory de Atlanta, comenzando la larga trayectoria de la compañía apoyando a la institución. El arte en el calendario para este año es llamado Betty. Durante esta década aparecen otros dos calendarios con nombre, Elaine y Constanza. Estos son los únicos casos en los que los modelos son nombrados en los calendarios. 1915. La famosa botella Contour es diseñada por Alexander Samuelson y patentada por la empresa Ruth Glass. Es aprobada por la Asociación de Botelladores para convertirse en la botella Standard. 1919. Se inauguran las primeras plantas embotelladoras en Europa, en París y Burdeos. Ernest Woodruff y sus socios compran la compañía por 25 millones de dólares. 1923. La introducción de los primeros six packs de cartón son una innovación significativa para la industria de bebidas. El six pack es patentado al año siguiente. Robert W Woodruff es elegido presidente de la compañía Coca-Cola, comenzando más de seis décadas de liderazgo en el negocio. 1925. El consejo de administración aprueba una resolución para colocar la fórmula secreta de Coca-Cola en la bóveda de Trolls Company Bank en Atlanta. Se introducen también anuncios al aire libre como parte del kit publicitario. 1926. Se forma el departamento exterior de Coca-Cola para suministrar concentrado a embotelladores extranjeros. Algunos de los países donde comienzan las operaciones de embotellado de esta década son México, Bélgica, Bermuda, China, Colombia, Alemania, Haití, Italia, Países Bajos y España. 1931. Buscando crear una publicidad que vinculara a Coca-Cola con la Navidad, el artista Jadon Zumblom crea la primera ilustración donde muestra a Papá Noel haciendo una pausa para tomar una Coca-Cola. Para las siguientes tres décadas, desde 1931 hasta 1964, Zumblom pinta imágenes de Papá Noel que ayudan a crear una interpretación moderna de San Nicolás. 1933. El primer dispensador de fuente de sodas automatizado, el Doll Master, se presenta en la Feria Mundial de Chicago. 1935. El artista Norman Rockwell crea el calendario de ese año. Rockwell también desarrolló otras obras de arte para los calendarios de 1932 y 1934. Lady Pate Evans se une a la junta de directores de Coca-Cola Company, siendo la primera mujer en colaborar con una junta directiva de una gran corporación, cargo que ocupó hasta 1953. 1936. Se celebra el 50 aniversario de Coca-Cola. El artista NC Wave crea el calendario de ese año. 1941. Los primeros vasos de papel para Coca-Cola son introducidos. 1942. Se presenta el personaje Sprite Boy en la publicidad para transmitir el mensaje de que Coca-Cola y Coke son dos términos que hacen referencia al mismo producto. 1943. El gobierno de Estados Unidos solicita que Coca-Cola se ponga a disposición de las tropas. Robert Woodruff se compromete a proporcionar Coca-Cola a los militares por un níquel, sin importar lo que le cueste la empresa producida. Más de 5 mil millones de botellas se distribuye. 1945. Coke se registra como marca registrada desde Coca-Cola Company. 1946. El cartel del Yes, o sí, con la obra de Haddon Zumblom, queda libre y gana múltiples premios de diseño. Ocurre la primera alza de precio desde los 5 céntimos en California. El precio también aumenta gradualmente en otros mercados, poniendo fin a los 70 años de níquel Coke por los 5 centavos. 1947. El famoso diseñador industrial Raymond Lowry desarrolla un nuevo dispensador para fuente de sodas, el famoso Dol Deluxe. Se introduce el cartel metálico del disco rojo. Una versión posterior del letrero incluirá la famosa botella de contorno. 1948. Se introduce Coca-Cola en Egipto. Se instala un espectacular letrero de neón en el centro de Atlanta a un costo de 50 mil dólares, que permanece vigente hasta 1981. 1950. Coca-Cola se convierte en el primer producto en aparecer en la revista Time. Time quería tener una foto de Robert Woodruff, pero él se niega afirmando que el producto es el elemento importante en la empresa. El primer comercial de televisión de Coca-Cola se transmite el Día de Acción de Gracias en un especial de media hora en CBS con Edgar Berger y Charlie McCartney. 1955. La compañía Coca-Cola es la primera en presentar afroamericanos en su publicidad, al trabajar con los Harlem Globetrotters y los atletas de los Juegos Olímpicos Jesse Owens y Alice Kochmann. Mary Alexander, estudiante de la Universidad de Clark, se convierte en una de las primeras mujeres en aparecer de forma impresa en la publicidad. Las primeras botellas tamaño pink hacen su aparición en los Estados Unidos. Panta Naranja se introduce en Nápoles, Italia, el primer producto nuevo distribuido por la compañía. 1960. Se introducen las primeras latas de acero de 12 onzas. 1961. Sprite, la bebida de lima limón, se introduce un primero de febrero. 1965. La compañía Coca-Cola y sus embotelladores patrocinan la primera animación especial de televisión para la tira cómica Pianic, la Navidad de Charlie Brown. 1968. Comienza el embotellado de Hungría, Somalia y Yugoslavia. 1969. It's the Real Thing marca el comienzo de un nuevo look publicitario de la marca Coca-Cola. El diseñador Raymond Lowey hace algunos cambios en la icónica botella. 1970. El dispositivo de cinta dinámica, o sea, la ola, es lanzado a nivel nacional. Este viene de la unión de dos botellas de contorno. 1971. Introducido por primera vez como un anuncio de radio y luego producido como comercial de televisión, I Like to Buy, The World of Coke, el comercial de la colina se convierte en un éxito internacional y sigue siendo uno de los más queridos anuncios de Coca-Cola. 1976. La compañía Coca-Cola y la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, aceptan el primer patrocinio entre una empresa y un órgano rector del deporte internacional. 1977. Debuta el comercial Las Velas Navideñas. 1978. Coca-Cola firma un acuerdo para volver a entrar en el mercado chino después de casi 30 años de ausencia. 1979. Debuta el comercial de televisión Min John Green. El anuncio es votado como uno de los mejores de todos los tiempos. 1980. Una botella de Coca-Cola con tour se convierte en el foco central de la película Los dioses deben estar locos. 1981. Roberto Goizueta asume la presidencia y dirección ejecutiva de The Coca-Cola Company. 1982. La Coca-Cola Light se presenta como una celebridad en una ceremonia repleta en Nueva York, convirtiéndose en la primera extensión de la marca Coca-Cola. 1985. La fórmula de Coca-Cola cambia por primera vez en 99 años. La New Coke generó protestas de los consumidores a escala nacional, por lo que la fórmula original, rebautizada como Coca-Cola Classic, vuelve al mercado 79 días después. Coca-Cola se convierte en el primer refresco consumido en el espacio cuando un astronauta a bordo del transportador espacial Challenger probó una Coca-Cola en una lata especial. 1986. Coca-Cola cumple 100 años y celebra su aniversario con una celebración de nivel mundial en Atlanta. 1989. El primer cartel espectacular de neón en la Unión Soviética debuta en la Plaza Puskin de Moscú. 1990. Mientras cae el muro de Berlín, Coca-Cola se vende en Alemania del Este por primera vez y en Atlanta se inaugura el museo interactivo Coca-Cola World. 1993. Los populares osos de Coca-Cola se introducen en el mercado con el comercial Auroras Borealis. Año 2000. La compañía Coca-Cola patrocina los Juegos Olímpicos en Sydney, Australia. 2002. La compañía Coca-Cola patrocina la Copa Mundial de la FIFA en Japón y Corea. 2005. 2005. Se lanzan las botellas de contorno en aluminio M5. Son producidas para su uso en discotecas y eventos especiales. Coca-Cola Zero hace su debut. 2011. La compañía Coca-Cola celebra sus 125 años. 2017. Desaparece Coca-Cola Life y Coca-Cola Zero para posicionar Coca-Cola sin azúcar. Junto a un nuevo envasado y una campaña de marketing muy activa, se busca poner a la par la nueva fórmula con la original. 2022. Se crea Coca-Cola Creation, una plataforma de innovación que ha venido trabajando una línea de bebidas de edición limitada basadas en conceptos creativos e innovadores, donde se busca conectar con ciertos grupos dando poca importancia al sabor. Yo soy Jimmy Koch y te invito a que no te pierdas mi próximo video. Gracias. 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 Gracias.